Ven conmigo y vamos a alabar al Señor Aleluya Vengan y cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor A nuestro protector y salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Vengan y cantemos al Señor A nuestro protector y salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Vengan y cantemos al Señor Hay un gran esplendor en su presencia Poder y belleza el Señor es Rey Hay un gran esplendor en su presencia Poder y belleza el Señor es Rey Vengan y cantemos al Señor A nuestro protector y salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Vengan y cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor Hay un gran esplendor en su presencia Poder y belleza el Señor es Rey Hay un gran esplendor en su presencia Hay un gran esplendor en su presencia Poder y belleza el Señor es Rey Cantemos al Señor es Rey Cantemos al Señor el Señor es Rey Cantemos al Señor es Rey Cantemos ante el Rey Aleluya Oh gloria a ti Señor Aleluya Eres Dios Exaltado sobre todos los cielos Él es Dios de la tierra Dios del cielo Derramando nuestros corazones Delante del rojo Cantemos como esplendos De grandes aguas Porque el Señor todopoderoso reina 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 Que la tierra se estremezca Con un río de alabanza Cantando aleluya Mostrado sangre en trono Porque el Señor todopoderoso reina 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 Aleluya Aleluya, aleluya Pequeños y grandes Aleluya, aleluya Aleluya Levanten su voz Aleluya, aleluya Aleluya Destruyendo pieblas Aleluya, aleluya 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 De gloria Señor Aleluya Porque el Señor todopoderoso reina 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 Aleluya 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 Gracias por ver el video